Sí, ya está. El debate oral por el asesinato de Fernando Baez Sosa terminó. Y terminó con la palabra de algunos de los acusados más comprometidos. Esta semana hablaron Máximo Thompson, Ciro y Lucas Pertossi y Blas Sinali. Los testimonios compartieron muchos puntos en común. Todos dijeron que reaccionaron en el marco de una pelea. Todos evitaron mencionar o identificar a uno de sus amigos. Todos descartaron un plan criminal y todos negaron haberle pegado a Fernando. El único que fue un poco más allá en su relato fue Thompson, que reconoció haber tirado algunas patadas, aunque dijo que no sabía a quién ni a dónde. Ciro Pertossi sí identificó a Fernando, pero aseguró que se frenó justo cuando lo vio tirado en el suelo. Y Lucas Pertossi y Blas Sinali repitieron lo mismo, que en ningún momento atacaron a Baez Sosa. Ahora te tiro las fechas que tenés que agendar para seguir lo que falta. Miércoles 25, alegato de la Fiscalía y de los abogados de la familia de Fernando. Ninguna sorpresa, van a pedir la perpetua para todos los imputados, al sostener que fue un homicidio agravado por alevosía y por premeditación. Jueves 26, alega la defensa de los acusados. Aunque no hay nada cierto, se especula con que el abogado atenuará la responsabilidad de los ocho jóvenes enmarcando el hecho con un homicidio en riña o un homicidio preterintencional. Si el tribunal sigue la línea de estas figuras, los rugbyers podrían recibir una pena escarcelable o, en todo caso, una máxima a seis años de prisión. Y el martes 31 de enero es la fecha clave, el día en que los jueces de Dolores darán a conocer, después de tres años de espera, el veredicto final. ¿Viste? Ahora lo sabes.